Hola, bienvenidos al curso de Huawei Analytics Kit, que pertenece al ecosistema de los Huawei Mobile Services. Hoy hablaremos sobre las nuevas funcionalidades del Analytics Kit 5.0 y cómo integrarlas. Bien, comencemos por dar un vistazo por las funcionalidades del servicio. Las principales son análisis en diferentes plataformas del desarrollo, facilidad para exportar datos y nuevos modelos de análisis y APIs en el servidor. Comencemos con las capacidades multiplataforma. Además del SDK para Android, Huawei Analytics Kit 5.0 ahora nos proporciona el SDK para iOS, lo que permite tener en un solo lugar el análisis de las diferentes plataformas. Podrá realizar un análisis de entrado en el usuario y comprender cómo se comportan los usuarios en ambas plataformas. Si tiene más de un tipo de aplicación en el proyecto, puede ver un reporte general de todo el proyecto o usar filtros para ver un reporte de una app determinada. Incluso puede ligar datos de actividad de los usuarios de diferentes dispositivos usando el User ID para obtener vistas de las diferentes plataformas. Continuemos con la capacidad de exportar datos del Huawei Analytics Kit. Si necesita importar datos recolectados de la aplicación en su propia plataforma de analíticos o en una plataforma externa para unificar el análisis, la función de exportar datos será muy útil. Se puede exportar de dos maneras, creando una tarea de exportación en la página del Huawei Analytics y descargar los datos de manera local. La otra forma es llamar el API para exportar datos del servidor del Analytics Kit para exportar los datos a su servidor. En Analytics Kit 5.0, algunos modelos de análisis han sido agregados incluyendo el análisis por ciclo de vida del usuario, análisis por sesión de usuario, análisis por industria y análisis de comparación. Veamos los detalles comenzando con el modelo de análisis por ciclo de vida del usuario. El ciclo de vida de usuario se refiere al proceso completo desde que el usuario comienza a utilizar la aplicación hasta que el usuario abandona la aplicación, el cual está generalmente dividido en cinco etapas. Inicio, crecimiento, madurez, inactividad y por último pérdida. No todos los usuarios pasan por estas cinco etapas. Por ejemplo, algunos usuarios pueden pasar directamente de la etapa de inicio a abandonar la aplicación. Con el modelo de análisis de ciclo de vida del usuario se pueden crear un seguimiento de datos de rutinas en el análisis y toma de decisiones de marketing para mejorar su operación de negocio de la aplicación. Con respecto al monitoreo de datos de rutina, el modelo proporciona el valor y las tendencias de los indicadores como nuevos usuarios y usuarios en las diferentes etapas para que pueda entender las operaciones de su aplicación. Con respecto al análisis de conocimientos, el modelo proporciona la combinación y tendencia de conversión de usuarios en las diferentes etapas. Así se puede explorar a los usuarios de alto valor y acelerar la conversión de nuevos usuarios o usuarios en crecimiento a usuarios maduros. El modelo además proporciona funciones de predicción de abandono de la aplicación. Usa algoritmos del sistema para predecir la capacidad de conversión y el riesgo de abandono de usuarios. Entonces usted podrá guardar estos usuarios potenciales y de riesgo como un objetivo con un solo clic para análisis y acciones específicas. Ahora veamos el modelo de análisis por sesión. Con este modelo será capaz de conocer los patrones de acceso de los usuarios en su aplicación. Así podrán verificar las estrategias de operación y realizar la optimización necesaria del producto. Si el patrón de conversión es claro, el monitoreo de la tasa de conversión por cada paso a través del análisis funnel será suficiente. Pero las condiciones en el mundo real generalmente son más complejas que esto. Una gran cantidad de rutas pueden conducir a la conversión final, por lo tanto es difícil conocer a ciencia cierta la ruta específica para la conversión con el plazo más corto y más acogida por los usuarios. Aquí hay algunos retos que el modelo de análisis de ruta ayuda a resolver. ¿Cómo es el comportamiento del usuario en la aplicación entre el momento que ingresa hasta que cierra la app? ¿El usuario sigue la ruta esperada por el Product Manager? Si no, ¿qué paso siguió el usuario? El comportamiento de los usuarios es diferente por región, modelo de teléfono o alguna otra característica. El modelo de análisis por ruta nos muestra el patrón de comportamiento de cada sesión en forma de un diagrama de Sankey. Puede filtrar objetos de análisis por atributo de usuario, público y periodo de tiempo. Después de que selecciona un evento, todas las rutas correspondientes a este se resaltarán. Esto ayuda a mostrar las relaciones entre distintos comportamientos, lo que contribuye a estas rutas. De esta manera puede visualizar las causas y efectos, así como la razón de los cuellos de botella. El modelo también permite guardar rutas como un embudo y utilizar el modelo de análisis Funnel para realizar un análisis profundo y obtener información sobre las causas de que un usuario abandone la aplicación. Por ejemplo, puede encontrar que la tasa de abandono de nuevos usuarios es relativamente alta durante el proceso de agregar a favoritos para enviar un pedido o durante el proceso de pago. Mediante un análisis de rutas se pueden guardar estos eventos como un embudo y luego colocar la causa de abandono en el modelo de análisis Funnel para estudiar el efecto de la conversión. Analytics Kit además proporciona la capacidad de analizar la industria. La página principal del proyecto brinda análisis de referencia para los indicadores de operación clave, como el número de nuevos usuarios, el número de usuarios activos, el número de usuarios retenidos hasta el día siguiente y la cantidad de veces que se inició la aplicación. Se puede rastrear fácilmente cambios de manera oportuna. Esto ayuda a identificar la posición de la aplicación en la industria y comprender las amenazas y oportunidades a las que se enfrenta. Además, el análisis de industria es compatible con nuevos usuarios. Usuarios activos, número de veces que se inicia la aplicación y análisis de retención. Hay que tener en cuenta que si habilita el análisis de industria, depende de su decisión. Si habilita este análisis en su aplicación, el kit calculará el benchmark de la industria en función de los datos de la aplicación mediante algoritmos relacionados. Ahora veamos análisis por comparación. Esta función es compatible con nuevos usuarios, usuarios activos, número de veces que se inicia la sesión, análisis de retención y análisis de embudo. Te permite mejorar el análisis por comparación con base en la aplicación, tipo de aplicación, atributos de usuario y público para identificar los factores clave que afectan las operaciones del negocio. Por ejemplo, se puede comparar la tendencia de actividad y retención de grupos de usuarios entre diferentes marcas, modelos y versiones del sistema. Además, puede comparar la diferencia entre conversión de eventos de embudo entre diferentes atributos de usuario y diferentes públicos. Además de un análisis de comparación multidimensional, podrá tener un mejor entendimiento de la posición de su aplicación dentro de la industria y fortalecer sus ventajas competitivas, así podrá mantener la delantera de sus competidores. Aquí terminamos el análisis por comparación. Ahora veamos los casos de usuario y prácticas de las APIs del servidor. El Analytics Kit brinda 7 APIs. Estas son exportar datos personales, consultar el estado de las tareas de exportación, borrar datos personales, consultar el estado de tareas de borrado, crear tareas para exportar datos y recibir el estatus de ejecución de tareas de exportación de datos e importar atributos personalizados de usuario. Estas APIs son principalmente usadas en cuatro casos de uso. Veamos el primero. Como es requerido por el Reglamento General de Protección de Datos, se debe permitir a los usuarios obtener una copia de sus datos personales por medio de un botón dentro de la aplicación. Cuando un usuario presione este botón, el servidor de su aplicación llamará al API para exportar datos para enviar una copia electrónica de los datos personales. Esto será recolectado y reportado al servidor del Analytics Kit. El servidor de su app también puede llamar al API de consulta de estado de la tarea de exportación. Una vez que la tarea es completada, el servidor de la aplicación puede descargar los datos dentro de un periodo específico y proporcionar estos datos al usuario final. Este es el fragmento de código de ejemplo. Antes de llamar al API, primero necesita obtener el token de autenticación. Esto puede ser posible usando la clase con la herramienta HTTP encapsulada en el método getToken para enviar un postRequest hacia la API del token y después convertir la información del token obtenida en un objeto de autorización para una posterior autenticación. Ahora veamos el código de ejemplo para exportar los datos personales y la consulta del estatus de la tarea de exportación. Primero, de la API de exportación de datos usaremos el método buildHeader para construir el header del request HTTP. El header contiene tres campos. Autorización obtenida en el paso anterior, el ProductID y el AppID de su app. Después de que el header es construido, usamos el método exportUsedGDPRInfo para enviar el postRequest. Si el código de respuesta es 200, significa que el API ha sido llamada de manera correcta. La clase HTTP tiene tres parámetros, API URL, UserAAID en formato JSON y el header usando para autenticación. Ahora veamos el API de consulta del estatus de la tarea de exportación. Usemos el método getExportTaxStatus. Para consultar el estatus de la tarea de exportación, a excepción de la API URL, los otros parámetros son los mismos que para el API de exportación de datos. Note que para el HTTP request para consulta del estatus es de tipo get. El estatus puede ser obtenido parciando el resultado. El segundo caso de uso, como requiere el Reglamento General de Protección de Datos, se debe permitir a los usuarios eliminar su información personal mediante un botón dentro de la aplicación. Cuando el usuario presiona este botón, el servidor de la aplicación llama al API de borrado para eliminar toda la información personal que ha sido recolectada y reportada al servidor del Analytics Kit. El servidor de aplicación puede llamar también al API de consulta de estatus de la tarea de eliminación para obtener el progreso del proceso de eliminación de información. Si el proceso termina, el servidor de la app notifica oportunamente al usuario final el resultado de la tarea de eliminación. El código de ejemplo es similar al de exportación. En el método getDeleteTaskStatus, llamamos al método buildHeader para construir el header de autenticación para la petición HTTP. Construir el IIID para eliminar datos de usuario y después enviar el post al API de borrado. Si el código de respuesta es 200, el API ha sido llamado satisfactoriamente. De igual forma, la consulta al estatus de la tarea de eliminación es de tipo get. El IIID sigue a la URL y no se necesita ser construido en formato JSON. El estatus de eliminación puede ser obtenido parciando el resultado. El tercer caso de uso es usado cuando se necesita importar los datos recolectados por el Analytics Kit a una plataforma de analíticas propia o de un tercero para ser analizado. Se puede usar la API de creación de tareas de exportación para exportar los datos recolectados por el Analytics Kit. Cuando la exportación de los datos es completa, el servidor de Analytics Kit enviará una notificación con el estatus de la tarea de ejecución y el PAT de los datos descargados hacia el servidor de la aplicación. Por lo tanto, el servidor de la aplicación necesita proporcionar una API para recibir la notificación, así el usuario puede descargar los datos a tiempo. El siguiente fragmento de código muestra cómo usar la biblioteca HTTP de código abierto de Apache para enviar una petición al API de creación de tareas de exportación. En el cuerpo de la petición, los parámetros fecha de inicio, fecha final y el formato del archivo de exportación son obligatorios y la versión de la app y el sistema operativo son opcionales. Si el código de respuesta es 200 y la respuesta JSON contiene el mensaje SUCCESS, la tarea de exportación de datos ha sido creada satisfactoriamente. Entonces puede ver la tarea de exportación creada en la página Huawei Analytics. Este fragmento de código es una implementación simple de un bot en Spring, usado por el callback del API de la exportación de datos. Imagine que ha implementado el callback del API de exportación de datos en HTTPS, que puede ser accesible desde una red pública. Entonces puede registrar en la página de Huawei Analytics. El link de descarga tiene periodo de validez de 6 horas. Dentro de este tiempo se puede usar este link indefinidamente para obtener el documento con los datos exportados. Finalmente llegamos al último caso de uso. Si el servidor de la aplicación calcula algunos atributos de usuario en vez de obtenerlos de la app y quiere usar estos atributos para algún reporte de análisis del Analytics Kit, puede llamar el API de importación de atributos de usuario, para sincronizar los atributos de usuario desde el servidor de la app hacia el Analytics Kit. El siguiente fragmento de código proporciona un ejemplo sencillo de cómo llamar el API de importación de atributos. Los elementos obligatorios en el cuerpo de la petición son el tipo de dato, el user ID, el ID del atributo y el valor del atributo. El tipo de dato debe establecerse en uno porque el atributo de usuario es personalizado. Si el código de respuesta es 200 y el JSON de respuesta contiene el mensaje Success, el atributo de usuario ha sido importado de manera satisfactoria. Algunas cosas importantes que debe saber es que se pueden reportar atributos personalizados de usuario a través del SDK móvil o sincronizando el atributo desde el servidor de la app. Un máximo de 25 atributos de usuario son permitidos. Si un atributo es reportado desde el SDK móvil y sincronizado desde el servidor de la app, el atributo del servidor de la app es el que será utilizado. Asegúrese de que los datos personales de usuario no sean tratados como atributos personalizados para la sincronización. Bien, este es el final de la introducción a las nuevas funcionalidades del Analytics Kit 5.0. Gracias por acompañarnos.